Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Eucaristía correspondiente a la séptima semana de Pascua, desde Televida, Canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Hoy celebramos la Feria de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. La devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazón se centra en la veneración del corazón de Jesús, el cual es considerado el símbolo del amor divino y la fuente de la misericordia de Dios hacia la humanidad. Oramos hoy por los difuntos. Sacerdote Julio César Tavera, Andrea Gómez, Bérgica Félix, José Joaquín Domínguez, Fátima del Rosario, Eladio Pérez, Marta Pérez, Mariano Pérez, Marianela Pérez, Yocaver Pérez, Cruz Marina Pérez, en atención especial por liberación de las almas del purgatorio, por los televidentes y donantes de Televida, por la salud de Natividad Guzmán. Las lecturas de hoy nos muestran cómo se fue tendiendo el reino de Roma, pudiendo Pablo hablar de nuestro Señor Jesucristo con toda libertad. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, el reverendo Francisco Antonio Castillo Montilla, de la Parroquia Nuestra Señora de la Artagracia, del sector 27 de febrero, acompañado del diácono Rafael Martínez de Lucerna. Cantamos. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos, concédenos, Dios Todopoderoso, a lo que hemos celebrado las fiestas de Pascua. Conservarlas por tu gracia en las costumbres y en la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. Tres días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo, Hermanos, estoy aquí preso, sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar al César. Aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. Por este motivo, he querido veros y hablaros. Con vosotros, pues, por la esperanza de Israel, llevo encima estas cadenas. Vivió allí dos años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus púpilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina inocente y culpable, y al que ama la violencia, él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. En el Evangelio de San Juan 21-20-25, nos revela la declaración sobre la vida y el ministerio de Jesús, que nos invita a reflexionar sobre la profundidad y el alcance de su mensaje. Escuchemos con mucha atención la proclamación del Evangelio. Que mis labios proclamen aleluya, que mi boca alabe al Señor, que mi mente repita con el corazón, tus palabras son fuentes de amor. El Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en el pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces, se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este sábado de la séptima semana de Pascua, estamos recordando esta memoria del Sagrado Corazón de la Virgen María. Y cómo es el corazón de la Virgen como el de su Hijo, como el de Cristo. Un corazón misericordioso, un corazón que se entrega por los demás. Un corazón del cual sale la gracia. Y es impresionante porque estamos en la víspera del Día de las Madres. Como tenemos a María como ejemplo, como la madre que nos acoge a todos. Ejemplo de toda madre que busca del Señor. Y rezamos en esta Eucaristía especialmente por todas nuestras madres. Las que están aquí con nosotros y las que están en el cielo. Vemos en la primera lectura cómo Pablo enseñaba. Cómo Pablo a través de la predicación llamó a muchos hombres y mujeres a ese encuentro con el Señor. Eso la iglesia, a través de la evangelización, lleva a este mensaje. Que Cristo ha muerto y ha resucitado. El querisma que es el centro de toda predicación. Y vemos que Pablo no tenía miedo. Así el Señor nos llama a nosotros a no tener miedo de lo que hemos recibido gratis, darlo gratis. Como él mismo dirá en una de sus cartas. También ya preparándonos la víspera de Pentecostés. Preparándonos para recibir el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos mueve a hablar de Cristo. Muchas veces tenemos un miedo porque ¿al qué dirán? Nos cuestionamos en el trabajo, en el ámbito de estudio. Pero nosotros tenemos que glorificar al Señor con nuestras vidas. Es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Vemos en el Evangelio cómo Pedro vio que le seguía, que seguía a Jesús el discípulo a quien tanto amaba. En la cena, se estaban cuestionando que quién era que lo iba a entregar. Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Muchas veces estamos en la iglesia y cuestionamos. Tenemos como una lucha. ¿Cuál es el mejor? ¿El mejor que hace la cosa? Está el amiguito, la amiguita del Padre. En la iglesia no hay favoritismo. Todos somos hermanos. Incluso el ministro ordenado es un servidor. La misión de nosotros es evangelizar. No está a favor de uno y de otros porque todos somos iglesia. Todos tenemos una misión en específico en la iglesia. Que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ha inspirado. Que es un don de Dios. Ese don tenemos que ponerlo a funcionar con los demás. Dirá el mismo Pablo que hay diversidad de dones, pero un mismo sentir. Es el mismo Espíritu Santo que nos lleva a nosotros a servir a la iglesia. Hay muchos hermanos y hermanas que saben hacer de todo. Y otros que saben hacer pocas cosas. Pero de eso tenemos que aprovechar y aprender. Porque somos un solo cuerpo. Una hermana proclama, una hermana hace la munición. Un hermano canta, una hermana canta. Y ahí conformamos todos un solo cuerpo. A servicio de la iglesia. Lo que hacemos en la iglesia es para el servicio de los demás. Es para evangelizar. No para ser tenidos por los mejores. Por eso el Señor nos llama hoy a ser humildes. Y nos hace esta promesa de que no moriremos. Como dice el discípulo que tanto amaba. ¿Por qué no moriremos? Hemos celebrado ya la ascensión del Señor. El Señor está en los cielos. Ha elevado nuestra condición de pecado a lo más alto. A la divinidad. A estar a la derecha del Padre. Por eso no moriremos. Como dirá el prefacio de la misa de Ezequia. Que nuestra vida no termina. Sino que se transforma. Quiere decir que ya estamos contemplando al Señor cara a cara. La promesa que el Señor nos hace a nosotros. Que el Señor nos conceda en este día esta gracia. Ya preparándonos para vivir este acontecimiento de Pentecostés. De amar a Dios sobre todas las cosas. Que Él nos ha prometido el don del Espíritu Santo. Que así sea. Amén. Invoquemos a Dios que nos invita a tener un corazón de niño. Y esperando recibirlo todo de Él. Digámosle. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que con paternal solicitud, el Santo Padre y los ministros del Evangelio revelen a los hombres la alianza de Dios que nos ofrece su vida eterna, Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la iglesia sea comprensiva con quienes viven en situaciones difíciles, les ofrezca los medios necesarios para permanecer en ella y le dispense la gracia y el perdón que vienen de Dios, Oremos al Señor, oremos al Señor, oremos al Señor, oremos al Señor, para que el Estado garantice el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con las propias tradiciones y valores religiosos, humanos, morales y culturales, Oremos al Señor, 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 para que los que nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo, Costo, distinguamos con sabiduría el bien que Dios puso en las criaturas y vivamos alabando su nombre, con nuestras vidas, oremos al Señor, Padre, escúchanos. Acoge, Padre Santo, todas nuestras súplicas, concedos a tener un corazón digno para recibir el don del Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Se ha transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Te has transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Se ha transformado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío Y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oremos Te pedimos Señor Que la venida Del Espíritu Santo Prepare nuestras almas Con los sacramentos divinos Porque el mismo Es el perdón De todos los pecados Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Jesús Es el Señor El Rey de la Gloria Vencedor del pecado Y de la muerte Ha ascendido Ante los Al asombro De los ángeles A lo más alto De los cielos Como mediador Entre Dios Y los hombres Como juez del mundo Y Señor del universo No se ha ido Para desentenderse De nuestra pobreza Sino Que nos precede El primero Como cabeza nuestra Para que nosotros Miembros de su cuerpo Vivamos Con la ardiente esperanza De seguirlo En su reino Por eso Con esta infusión De gozo pascual El mundo entero Se desborda de alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan el himno De tu gloria Diciendo Sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Osana en el cielo Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la infusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito alabado seas Por siempre Señor Glorio alabanza Bendito seas Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre del alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito alabado Sea por siempre Adorado sea Que sea Gloria a ti Alabado sea Te adoramos Por siempre Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Y ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Osoria Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu en el amor de Cristo les invito a compartir un saludo de paz ¡Gordero de Dios! que quitas el pecado del mundo ¡Gordero de Dios! ¡Gordero de Dios! que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte dentro de mi alma Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubieses venido Te abrazo y me uno del todo a ti No permitas que me aparte de ti Amén Espíritu Santo Te estoy amando Te estoy amando Quiero que vengas y mores Nos llenes de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy humillado Estoy humillado Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir Ven Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Llénanos de ti Llénanos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Lléname Ven aquí as moradas Santo Consolador Danos tu bendición Danos tu bendición Y nos salgas Quiero que seamos uno Nos salgas Oh Llénanos de ti Llénanos de ti Ven Llénanos de ti Espíritu Santo Espíritu Santo De ti Ven Ven Oremos Asiente compasivo Señor A nuestras súplicas Para que abandonada la vieja condición Nos renovemos con el alma santificada Como nos ha hecho pasar De los antiguos sacramentos a los nuevos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Agradecimiento en esta celebración al reverendo Padre Francisco Antonio Castillo Montilla De la parroquia Nuestra Señora de la Artagracia Del sector 27 de febrero Damos gracias también a Dios al diácono Rafael Martínez A este hombre de Dios que nos ha deleitado con su canto Estos cantos hermosos Y a todos ustedes muchas gracias Por su sintonía Nos preparamos para la bendición final El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Con alegría y gozo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Alaba al Señor junto con María Deja que te llene de paz y alegría Alaba al Señor junto con María Deja que te llene de paz y alegría Vive la humildad que vivió María Deja que te llene de paz y alegría Alaba al Señor junto con María Deja que te llene de paz y alegría Gracias por ver el video